Durante el grito de independencia la noche del 15 de septiembre, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde destacó por lucir un vestido rosa mexicano de dos piezas. Gutiérrez Müller a través de sus redes sociales agradeció el diseño de su vestido a la oaxaqueña Silvia Suárez, diseñadora en textiles tradicionales en indumentaria Oaxaca. De igual modo, también agradeció la joyería a Celsa Villarino y Luciana Correz. De acuerdo con la agencia de contenidos Cuna de Grillos, el peinado y el maquillaje estuvieron a cargo de Manuel Ángel Rincón. Por su parte, la primera dama de México escribió desde su cuenta oficial de Facebook que por fin vive en la República Mexicana que soñó, adjuntando algunas imágenes junto al presidente López Obrador en la conmemoración de la independencia de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!